Y por pesar del sueño que no volverá, el recuerdo se empieza, aunque no lo quieras, aunque no lo creas, de su muerte se empieza, aunque no lo quieras, aunque no lo creas, un lugar así que nunca regresa, un lugar que nunca se podrá quedar, aunque no lo quieras, aunque no lo quieras, aunque no lo quieras, que no lo creas, aunque no lo quieras, aunque no lo quieras, aunque no lo quieras, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!